Estamos en la cocina exterior de mi querido James, en donde armamos unas fiestas buenas, ¿verdad? Buenas, muy buenas. No entremos en detalles. Cuéntanos, James, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, pues el día de hoy traigo una receta espectacular para toda nuestra gente en casa. El verano ya está acá y qué mejor que hacer una receta a la parrilla. El día de hoy voy a hacer un pollo glaseado con miel, un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo vamos a terminar con una salsa de piña a la parrilla también. Ah, eso ya nos va a ser más fresco. Le da un toque espectacular. Ya a los camarógrafos se les está haciendo agua a la boca. A todo el día, ¿por qué no comen? Exactamente. Entonces, lo que voy a empezar primero, voy a agarrar, tengo acá, como te das cuenta, un poquito de lo que es la piña y le voy a agregar un poco de miel únicamente para empezar lo que es el proceso, agilizar el proceso de caramelización de lo que va a ser la miel, ¿verdad? De lo que va a ser la piña en este caso, rápidamente. No tenemos que ser muy precisos en este caso porque esto va directo a la parrilla. Y entonces, tengo una parrilla a fuego alto, me gusta siempre tener un lado a fuego alto, señores en casa, un lado a fuego alto, un lado a fuego bajo. Ajá. Coloco, escucharon, ese sonido es sumamente importante porque eso quiere decir pues que ya estamos en el punto donde queremos. Ahí está. Vamos a agregarlo. Y la verdad es que este olor automáticamente me hace agua a la boca, más en el verano. Además, esto lo podemos... Perdóname, voy a quitar esto para que se pueda ver mejor incluso ya. Por supuesto que sí. Y además que me encanta porque en una época como es el verano, Omar, qué mejor que hacer algo así, compartir en familia un domingo un día, sacar las cosas afuera. La verdad es que para mí es espectacular. Entonces, voy a empezar con lo que va a ser el glaseado para el pollo. Voy a agregar aproximadamente unas dos cucharadas de mostaza Dijon. Ok. Ahí está. Tenías una abejita que ya quería de tu mostaza Dijon. ¿Viste? Te salvé la vida. Muy bien. Tengo por acá, voy a usar aproximadamente un cuarto de taza a media taza de miel, que es lo que le va a dar la caramelización al pollo. Porque hablaba de dos temperaturas a la hora de cocinar en la parrilla. Lo voy a sellar rápidamente a fuego alto y después lo voy a transferir al lado del fuego bajo para que se cocine por dentro correctamente y no se nos queme y se nos quede crudo por fuera. Tiene su chiste, por lo que digo. Tiene su chiste. Tengo un poquito de salsa inglesa, ok, que le va a dar un poquito de además un sabor bien particular, bien intenso a lo que va a ser nuestro glaseado. Voy a empezar a mezclar, ok. Quiero incorporar todos los ingredientes rápidamente para después empezar a abrocharlos encima de lo que va a ser nuestro pollo. En este caso voy a usar unas pechugas de pollo. Puedes usar el corte de pollo que a ti te guste. Por ejemplo, puedes usar los muslos, puedes usar el encuentro. La pechuga tiene menos sabor de todo el animalito, pero absorbe más, ¿no? Exactamente. Es uno de los cortes que más me gusta porque es súper carnoso, es súper rico. A mí también. Ahí está. Entonces ahora tengo por acá unas pechugas de pollo. Ajá. Fíjate bien. Épale, esa es una pechuga de pollo. Esto es una pechugota de pollo, ok. Lo que vamos a hacer para que el glaseado se le pegue correctamente es pasarle siempre una toalla absorbente, ok. Y eliminar todo el exceso de agua. Esto lo que hace es que automáticamente cuando colocamos el glaseado por encima, lo absorbe y lo agarra completamente. Fíjate bien. Así nomás. Tenemos que ser también bien generosos en este punto. Maquillaje para la mosca, estamos en vivo. Exacto. Muy bien, ahí está. Que no más coquillítate. Cubrimos toda la superficie. Muy bien. Y a mí definitivamente el verano me encanta por todas estas recetas refrescantes. Además, qué mejor que hacerlo de esta forma y acompañarlo con un mojito, con algún tipo de trago tropical. Además todo el ritual de hacerlo con amigos, con familia, es bonito. Claro, a mí me encanta. Participas aunque estés parado como yo aquí sin hacer nada, que lo estoy aprendiendo y se me está antojando. Claro que sí. Y entonces, fíjate, ya tengo el glaseado por toda la parte de arriba del pollo y voy a poner lo que es la superficie más gruesa, la parte más grande, directamente en la parrilla. Ese sonido, ese sonido es lo más importante. Eso nos quiere decir que la parrilla está en temperatura, en la temperatura que nosotros estamos buscando. Y en este caso mucha gente preguntará, ¿por qué el hueso? El hueso lo que hace es protegernos la carne a la hora de cocinarlo, ¿verdad? Cuando lo vamos a voltear, precisamente para lo que hablaba de cocinarlo internamente sin quemarlo por fuera, lo podemos voltear sin peligrar de que se nos queme o se nos sobrecocine. Lo que voy a hacer es dejar cocinar la piña, terminar de cocinar el pollo. En la próxima parte les voy a mostrar cómo poner todo esto junto y la receta de esta salsa que va encima del pollito que te estoy hablando y definitivamente se me hace agua a la boca porque es riquísimo, señores. Y no se lo pueden perder, imagínate este viernes de verano aquí en Levántate, que no lo tiene nadie. Nadie más. Me encanta irnos mejor, James, todavía. Sí, nadie. Nadie, nadie. Hay que encargarlo quien limpie la parrilla, yo zafo. Pero bueno. Mientras tanto, vámonos con Alessandra que hoy yo decreto en vivo que no va a probar de esta pechuga. Estoy de acuerdo. Y despedida de Daniel en el mercado americano y Chef James nos va a decir cómo va el platillo de hoy, ¿verdad? Bien, aquí estamos. Yo quiero decir algo, Terrence, come and try your tacos, mexican tacos. Come and try your tacos, man. Come and try your tacos. Ven para acá, ven para acá. Come this way, come this way. Muy bien. Lo que voy a hacer es, vamos a empezar rápidamente con lo que va a ser la piña que saqué de la parrilla y la voy a cortar en unos pequeños cubitos, ¿ok? Esto lo vamos a hacer, esto va a ser la base de nuestra salsa de piña, va a ir encima de lo que va a ser nuestro pollo que ya tengo prácticamente finalizado y cocinado, ¿ok? Lo vamos a cortar rápidamente y finamente, así. Tengo dos más por acá. Terrence, ¿cuál es tu comida favorita, hermano? Oh, I love burritos y tacos, man. Believe it or not, I'm on my way to go eat some of that right now. All right, you're going to eat here and there then, ¿ok? Sí, sé que le encantan los burritos y que está listo para comerse para estar preparando el chef. Muy bien, ahí está. ¿Al pastor? Sí. Ok. Tengo el bol justamente con un poquito de la piña que saqué de la parrilla, la voy a colocar ahí mismo. Ahí va. Muy bien. Voy a agregar un poquito de lo que va a ser una cebolla morada que corté previamente. Tengo por acá jalapeños. 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 Le gusta chile. Cilantro. Sí. Con chile. Pimiento rojo. Tomatos. Muy bien. Tengo por acá un poquito de cilantro. Cilantro. Que lo voy a picar finamente. Que cilantro ya digo. Así. Oh, los cebollos son fuertes. Me va a hacer llorar. No llores, hermano. No llores para nosotros, ¿ok? Se va a llorar aquí. Ok. Voy a colocar el cilantro y por último, para sazonar, tengo un limón por acá. Otro limón por acá. Yes. I wanted to tell you all to follow me on Twitter, too. I got a lot of Transformers and Fast and the Furious exclusive. Follow me on Twitter at Tyrese, T-Y-R-E-S-E. If I follow you, you follow me. Of course, my dear. I'm going to follow you. You follow me on Twitter at Tyrese. 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 We do it. Yes. You want to add some sauce, sir? And can I have some tickets for the Transformers? Just a little bit. Just a little bit. Okay, okay, okay. That's it. That's the trick, all right? I need tickets for my tia, for my grandfather, for my grandmother, for my... Meclamos? For my... My sister, please. My cousin, my sister, my nephew. I got you. Whatever you need. She's not always like that. Sometimes she's worse, actually. Yes, yes. Chicken's ready. Wow, that looks great. Woo, woo, woo. Chicken's ready. Entonces, tengo ya la pechuga que cociné completamente. Estamos en la temperatura justamente donde lo quería. Voy a colocarlo acá, de esta forma. Y por último... That looks good, man. Lo voy a servir con un poquito. Déjame colocarlo por acá. Smells, smells, smells. De lo que va a ser la salsa. Por encima, de esta forma. The Transformers eat a lot. Miren qué rico. He just transformed the chicken. We transformed food here, man. I like that. This looks beautiful, man. Super rico. Y por último... The Transformers eat... Marvellous. They eat... Yes, of course. They eat oil. They eat oil. They eat oil and water. They eat oil and water. What do you think, my friend? It looks beautiful, man. You like it? You want to try it? Yes, of course. Always a guess is the first one to try, so... Anybody know how to do mouth-to-mouth resuscitation? No. On your side, I think Daniel is going to work. The big guy right there? Okay, cool. Hi, my friend. How are you? Hey, can you teach me some more Spanish words? Yes. KBC, nos vemos el lunes. Got it. Bien. Nos vemos el lunes. What do you think? Bueno, Rico? Si? Muy bueno. Alright! Lo aprendió! I love it, I love it. Happy Fourth of July to everybody. Bonito fin de semana. I love you. Hasta el lunes! I love you, I love you!